La institución ya se cuenta con siete casos positivos en las últimas horas. También se han realizado ocho pruebas, las cuales está a espera de los resultados. Tenemos a 60 miembros de la institución policial aislados pasando una cuarentena, ya que en este caso tenemos 35 solo en Lloro, tenemos 15 en San Pedro Sula, tenemos 15 en La Paz y otras en Zona Centro que también estamos tratando. Recordar que Secretaría de Seguridad también trabaja con personal auxiliar. Lo que están por confirmar cuatro casos, a ver si estos salen positivos que trabajan acá en Zona Centro, en Tegucigalpa. Estamos hablando de la Secretaría de Seguridad. Asimismo, ya ellos están realizando su cuarentena. Uno de ellos están siendo evaluados en el Seguro Social, otros están pasando la cuarentena en sus hogares y otras personas están realizando el trabajo mediante la supervisión médica de personal ya de seguridad y de salud que trabaja en la institución. Entonces, serían cuatro casos más que se sumarían a los siete positivos que ya tienen. Es posible. Recordar que estamos a la espera. Estos resultados son ocho que se les explicó en las últimas 24 horas las pruebas correspondientes. ¿A qué nacional es eso, verdad? A nivel nacional. Le estoy dando las estadísticas a nivel nacional. La Policía Nacional está realizando los retenes a nivel nacional. También recordar que el día sábado y domingo cero circulación de los ciudadanos. Estamos esperando las nuevas disposiciones que se vengan en las próximas horas, perdón, ya que se están en una reunión para ver cuáles son las nuevas medidas que se van a tomar en consideración para estas próximas horas. ¿Y los elementos de la policía cómo se encuentran en este momento? ¿Cuál es la condición que tienen? Bueno, ellos, gracias a Dios, están totalmente estables. Ellos están siendo atendidos por médicos especialistas en el área y totalmente ellos están estables. Pero lamentablemente la institución ha tenido dos pérdidas ya.